Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. El día de hoy, la María Esther ya sabe, la reina del sabor nicaragüense, les tiene una deliciosa receta que les va a encantar. Está dentro de las pastas y el uso de mariscos que van muy bien y que definitivamente son deliciosas propuestas. Yo voy a hacer un tipo de salsa a base de tomate y vamos a trabajar unos espaguetis con almejas y camarones. Así que vamos a ir trabajando, yo tengo ya dos litros de agua puestos aquí para que tomen punto de ebullición, es decir, de hervor. Y mientras tanto, voy a rallar un total de ocho tomates. Aquí tengo seis tomates rallados ya, nada más para mostrarles a los que hoy se incorporan a la familia de este programa. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero para que ustedes lo vean. Están bien lavados los tomates, eso es importante. Y yo siempre le quito el cucurucho, dirían las abuelas, ¿verdad? Las abuelas con mayor, el cucurucho. Y luego empiezo a rallar en la parte más fina del rallador. Importantísimo, no me rayen en las partes gruesas para hacer una salsa que queremos espesar y que queremos que nos quede finita y bonita. ¿Verdad? Miren. Ahí vamos, chicos, ahí vamos. Y por supuesto, con el rallado ya se le va a desprender directamente la cáscara. ¿Pueden hacerlo en la licuadora? Ahora, vean que sí pueden, pero el problema es que como hace un proceso de emulsión va perdiendo un poco de color. Entonces no les queda tan intenso el color del tomate. Más en el caso, por ejemplo, como este tomatito que estaba un poquito naranja, no estaba totalmente rojo. Entonces hay que cuidar un poco, digamos, el color de la salsa. Sin embargo, nos podemos ayudar con el achiote. Vean, ahí está el corte, vean, del cucurucho. Y voy a trabajarlo igual que el anterior. Esto andará por aproximadamente unas tres libras de tomate. Hecho tomatitos. En este caso son tomates hermosos. Pues hay tomates que son más pequeños, por eso les hablo también en libras por si quieren pesar. Y ya que lo tengo, vean, asegúrense que solo la piel quede aquí. Si hay residuos de tomate hay que quitárselo. Y listo. Miren qué maravilla. Entonces, esto me da como taza y media de tomate, aquí una cascarita, de tomate rallado. Para hacer la salsa casera. Ya saben que a mí no me gusta nada de, que así como previamente envasado. A menos que lo envase yo, ¿verdad? Vamos a poner un poco de aceite aquí. Un poco. Poquito, muchachos, poquito. Miren que esta receta les va a encantar por lo fácil, práctica y deliciosa. Entonces, yo voy a pasar de un solo aquí. Vean. Venga mi muchachito. Venga mi muchachito. Ah, qué bonito se ve. Ven cómo se ve de espeso. Si ustedes lo rayan en la parte gruesa se les hace más líquido. Y cuesta aún más el proceso de la salsa. Entonces, para que obtenga mejores resultados en la parte más fina siempre. Ya está hirviendo el agua. Vean. Ya está en el proceso de ebullición. Vamos a incorporar. Estos son 200 gramos de pasta. Voy a romper la bolsita. Me es más fácil. Por ahí dicen que los espaguetis no se parten. Pero son tan largos que yo no le veo el mayor problema en partirlos. O si la olla, el diámetro de olla no les da. Si usted mide con uno, miren, a mí me da perfecto. Pero yo cuando tengo algo más pequeño, pues entonces lo parto, no pasa nada. Le voy a poner, lo parto a la mitad. Sal suficiente. Miren, bastante. Porque eso después se bota, no pasa nada. Y si quieren le ponen un chorrito de aceite. Un chorrito nada más. No es a exagerar tampoco. Y lo que hacemos es asegurarnos de separar. Por aquí tengo el... Miren, yo siempre separo un poco. Para que no se me hagan pelotas. No es cierto, para que no queden tan pegaditos. No caigan separándose. Mientras eso va trabajando. Ya esta parte se trabaja sin tapar. Para que estemos claros, ¿verdad? Y mientras, por aquí, ya esto va trabajando bien. Como la cebolla y el ajo, los voy a usar un poco rallado. Voy a hacer algo inverso. Lo primero que voy a poner es el ajo. Haz que tueste un poco. Si fijan, no he retirado esto porque voy a rallar todavía lo que es la cebolla. Entonces, miren. El ajito. Hay un sonidito ahí. Bueno. Entonces, el ajito lo voy a picar un poquito más. No importa que haya un poquito de tomate, no pasa nada. Todo lo voy a echar ahí de un solo. Vean. Esto es una forma natural de hacer la salsa. Bueno. Nos aseguramos que no se nos queme el ajo, solo que se dure ligeramente. Y mientras tanto, voy a ir rallando un poco de cebolla. No importa, en el mismo que usé para el tomate. Miren, ya esta doradito. Es rápido. Agrego los ocho tomates rallados. Y prácticamente ahí vamos. Hoja de laurel. Y mientras esto va agarrando poco a poco forma, voy a rallar la cebolla. ¿Cuánto nos queda, chicos? Nos vamos a dar un corte comercial. Mientras miren, agrego la cebolla. Y ya vuelvo. A lo que vinimos. Entonces, aquí en la salsa tenemos ajo, cebolla rallada. El tomate rallado también. Recuerden en la parte más fina del rallador, que no se les olvide de eso. Y esto ya está popeando, en el caso del tomate. Entonces, vamos a, en este caso, darle unos tres minutos de hervor. Y luego, bajamos la llama de moderado abajo, para que se vaya conservando en el transcurso. Y aquí ya empezamos cierta saborización. En cuanto a la sal, en técnicas de cocina, no se pone, cuando hacemos procesos de reducción, como el caso de las salsas, no se pone toda la cantidad de sal al gusto. Sino que se deja un poquito bajo de sal. ¿Por qué? Cuando estamos haciendo reducción, se reducen los líquidos. Evidentemente, se evaporan. Pero la sal sigue siendo la misma cantidad. Por tanto, les queda salado. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Al final, se termina de ratificar el punto de sal. Aquí solo para ir dando un poco de cuerpo. Y luego ratificamos ya de forma final, ya cuando casi tenemos lista la salsa. Vamos a agregar un poco de vinagre. En este caso, de guineo, que es lo que usamos en Nicaragua. Andará por una o dos cucharadas, dependiendo del grado de acidez también de los tomates. Y vamos a agregar también. Yo sí lo voy a ir intensificando color. A lo que es el tomate. Porque pues tenía unos que eran naranjitas, como vieron. Y no quiero que me quede bajito el color. Me voy a un ladito, ya les he dicho cómo. Y ahí me encargo de disolver el achiote. Y hasta que ya no miro nada de eso, es que voy a incorporarlo con el resto. Voy a ir solo un poquito más. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A que nos quede bien bonita la salsa. Voy a quitarla aquí un poquito. Miren qué fácil esta receta. Si los tomates están muy, muy rojos, no necesita agregar el colorante vegetal. Conste, vegetal. No estoy usando colorantes artificiales. Estoy usando vegetal. Lo que la naturaleza nos da. Y entonces, incorporamos esto. Y lo que vamos a agregar ahora. Tienen dos opciones. O, si tiene billullos, le pone vino blanco. Una taza. O puede combinar media taza de vino blanco, media taza de caldo. No tiene caldo, póngale solo vino. No tiene vino, póngale agua. No pasa nada. Entonces, esta cantidad yo le pongo, voy a poner, mira hasta que está con el colágeno. Vean qué rico. Media taza. ¿Cómo me las doy de Antoine? Media taza de vino. Media taza. Vamos a medirlo, sí, porque aquí si no quiero que chivola, chivola, me pase. Media taza. Ahí vamos. Y vamos a dejar que eso vaya reduciendo. ¿Por qué le ponemos el vino? Porque evidentemente le da un toque frutal. Además del tomate le va a dar un toque frutal, le va a dar un toque, ya saben, lo que es el vino. Pero vamos a evaporar. Por eso no he bajado ya más. Vamos a evaporar, en este caso, el alcohol. Entonces, tenemos que esperar que hierva unos minutos más. Si no le ponen vino, pues ya podrían estar bajando la llama. Pero como estamos trabajando con vino, hay que esperar a que se evapore el alcohol. Es que les digo los ires y veniras para que no nos enredemos. Nos vamos a la lista de ingredientes para que vayan tomando nota de esta receta que está buenísima. Entonces, para la pasta con almejas y camarones, dos litros de agua, 200 gramos de pasta de su preferencia. Puede ser pasta larga, puede ser pasta corta. ¿Por qué 200 gramos? Porque estamos usando dos litros de agua. Dos litros de agua. Sería un litro por cada 100 gramos. Entonces, para que lleven la relación siempre en cuenta. Vamos a utilizar 200 gramos de camarones limpios, que es el equivalente media libra. 120 gramos de almejas limpias. 250 mililitros de vino blanco. Ahora, el vino blanco es por si utilizan las almejas sin limpiar. Ya les voy a explicar ahorita. Un poco de aceite. Una cucharada de ajo. En este caso, ya saben, picadito, rallado. Una cucharada de cebolla rallada. Ocho tomates rallados en la parte más fina del rallador. Una hoja de laurel, orégano o albahaca. Achota si es necesario por el color de los tomates. Dos cucharadas de vinagre. Una cucharada de azúcar. Cuatro cucharadas de perejil. Una cucharada de mantequilla, que se las voy a dejar opcional. Pimienta y sal. Queso rallado para servir. Entonces, vamos a lo de las almejas. Las almejas, dirán ustedes, es lo mismo que mejillones. No, son palientes cercanos, pero cada uno tiene su propio apellido. Entonces, las almejas tienen un saborcito así como más delicado. Más delicado. Y tienen muy buenos nutrientes también, igual que los mejillones. La diferencia está en que es acentuadito su sabor, más ligero, más rico. En el caso de los mejillones, es un sabor más potente, diríamos así como más robusto. Tiene un poco más de grasa. Y igual nutrientes maravillosos, entre ellos el omega-3. Que saben ustedes cómo es eso. Entonces, para cuando las almejas están todavía, pues, que se las compran y no vienen limpias, las van a poner en suficiente agua que los cubra sal. Las dejan por lo menos una hora. Ya están. Y entonces vienen y en ese momento es que van a drenar toda esa agua, enjuagarla muy bien y ver que quede limpita. Y ya la tenemos lista para el proceso de cocción, si es necesario. Vamos a un corte comercial y ya vuelvo. A lo que vinimos, acabo de bajar la llama, porque ya había hervido unos minutos, ya había soltado todo el alcohol del vino. Lo tapé y lo tengo ahí. Voy a pasar la pasta para acá. ¡Ah, qué rico! Aquí nada se pierde, ya saben. Nada se pierde. ¡Qué rico! Y entonces, vamos a reservar un poco del caldo por si necesitamos. Tiquititiquitiquititiquitiquititiquitiquititiqui. Bueno, reservamos un poquito en una tacita por cualquier cosa. Y, ¿qué vamos a hacer aquí? Está caliente esto, lo voy a dejar aquí. Le voy a usar un chilito, pero chorrito de aceite. ¿Por qué es esto? Porque como esto es harina, ya saben, entonces se pega. Para que no se peguen los espaguetis, esto es lo que se hace. Se le unta un poquito de aceite, pero poquito como vieron. Y ya los tenemos listos para usar. No los voy a poner a refrescar porque necesito que estén calientitos. Ya la salsa va queriendo. Miren. Vamos a probar cómo está la salsa. Bueno. Ahora les cuento. En empaque al vacío, que es muy seguro, vienen ya precocidas las almejas. Yo encontré de esa, pero no hay de la otra, que me hubiera gustado que vieran el proceso de limpieza, pero hoy no se pudo. Entonces, yo ya los tengo aquí, los tenía en refrigeración, evidentemente lo acabo de traer. Entonces, vean, ya estos son precocidos, por tanto están abiertos. Cuando las tenemos totalmente selladas, que ya las limpiamos bien, como les dije, entonces, es que vamos a poner en una hojita, una taza, ya sea de vino blanco o de agua, y dejamos ir las almejas. Las tapamos y dejamos que eso vaya tomando ebullición, temperatura, hasta que ellas se abren. Una vez que se abren, las sacamos, ¿verdad?, de la hojita, las ponemos en un recipiente apropiado, y las que no se abren, se desechan. No están bien. Las que no se abren, se desechan. Para que estemos claros de eso. Y también tengo camarón precocido también, que ahora lo venden así. Y también empacado al vacío, entonces es bastante seguro. Media libra. Que les dije que eran 200 gramos. Entonces, miren cómo va aquí la salsa. Miren, ha reducido alguito. Miren que aquí está la ceña, ¿vean? Ha ido reduciendo. Entonces, esta salsa, si usted le quiere dar más espesor, el espesante de su preferencia puede ser fécula, puede ser harina de trico, puede ser, ¿qué?, harina de maíz o recado de arroz. Podría ser, pero ya depende. A mí no me gusta tocarla más que eso. Prefiero que haga un ligero, una ligera reducción. Naturalmente ya la tengo lista. Entonces, esto como vienen precocidos, es cosa de uno o dos minutos. No necesita más. ¿Verdad? Ya la vamos a incorporar, pero antes vamos con los toques que le faltan a la salsa. Me le falta un toquecito de albahaca. Ay, muchachos, qué cosa más rica. Cómo huele esto. Ay, que me encanta la albahaca, de mis hierbas favoritas. Bueno, voy a picarla un poquito para que se vaya por aquí y por allá y le aporta ese aroma, ese sabor maravilloso de la albahaca. Y vamos, unas tres, cuatro hojitas más que suficiente para esta receta. Y esto lo han hecho las abuelas ancestralmente, es decir, generacionalmente, solo que hemos perdido ese vínculo. Le ponen un toquecito de azúcar. Toquecito, quizás una cucharada para esta cantidad. Estamos hablando de tres libras más o menos de tomate. Es significativo. Esto que va a ser para dar balance a lo salado y a la acidez que incorporamos con el vinagre y la acidez natural que poseen los tomates. Por eso, de ahí el porqué se le agrega ese toquecito de azúcar. ¿Perdón? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más, chicos? La madre que me parió. ¿Cómo se siente? Ahora sí, nos fuimos con la sal. Vamos a poner la cantidad de sal porque ya prácticamente estamos llegando al final de la receta. Calculando ahí. Si bien le faltaba alguito, ¿verdad? Yo solo puse para ir dando ciertas notas de sabor. Y ya después ratifico. Ya les expliqué por qué la sal hasta el final, que ya vayamos prácticamente terminando la receta. Entonces, vamos a incorporar las almejas. Están precocidas. Si quieren así, si quieren, las sacan. Y esto es muy fácil de hacerlo. Miren, solo las retiran y no pasa nada. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo como tres minutos, ¿verdad, muchachos? ¿Cierto? Entonces, voy a sacar aquí las almejas. Y voy a dejar unas dos, tres para decoración nada más en su envase natural. ¿Vieron qué fácil? No pasa nada. Y como esto ya está precocido, también voy a poner los camarones que vayan cocinándose. Voy a dejar uno, que dos, que tres para decoración. Bueno. El resto lo saco. Miren qué fácil que es esto, chicos. Riquísimo. Bien. Ya que tengo todo eso ahí, para la gente que hace manualidades. Ah, muchachos. Gracias, corazón. Como esto se va a cocinar muy, pero muy rápido, voy primero a mezclar esto. Miren. Los espaguetis. Ay, qué pinche de esta madre estar, ¿verdad? Mezclo aquí. Vean. Qué fácil. Aquí sí, ya vamos con este, que es el apropiado. Miren. Vamos incorporando y aquí ponemos las que dejamos en su presentación para que también agarren saborcito. Y ahí prácticamente tenemos la receta. Nos vamos a un corte comercial. Ya, vuelvo. Bueno, bueno, le dijo la mula el freno cuando no le quedó bueno. Aquí ya estamos listos. Vean. Prácticamente hemos terminado nuestra recetita del día de hoy. Maravillosamente. Toques, si le quieren poner. Si no, lo dejan así nomás. Sería la mantequilla que se funde rapidísimo. La temperatura ambiente prácticamente, así que se va a ir muy rápido. Pero se lo dejo opcional. Hasta ahí, fíjense que queda muy rica. Si no le pongo la mantequilla, queda delicioso. No es tanto el apuro. Y solo espero que se funda y lo servimos. Que se funda para que no se confunda. Miren qué fácil. Chicos, esto está espectacular. Un poquito de la conchita. Bueno. Entonces. Chicos, chicos, chicos. Y la otra de estas se fue. ¿Por cuá? ¿Eran dos? ¿Dónde la llevaste? Ahí en la. Ven, ahí va, ahí va. Así lo voy a hacer de modo con una sola. ¿Ya vieron? ¿Vieron el truco, muchachos? Estaba la otra, pero bueno. Bueno, bueno, le dijo la mula el freno. Ahí está. Miren. Fácil. Y le colocamos. Aquí yo apago ya la llama. Ya esto está listo. Vamos a buscar camaroncitos. Ya saben ustedes. Los colocamos aquí. Después limpiamos el plato. Ya saben que son por mal. Miren, miren. Camaroncitos por aquí, que por allá. Y vamos a buscar la almeja. Miren. ¿Qué me dice siempre? ¿Qué me dice siempre, muchachos? Estamos en octubre. Estamos en octubre. Déjenme que voy a mover esto aquí. No importa. Límpido nuevo. Y ya tenemos ahí uno. Un poquito de queso seco. ¿Tiene parmesano? Póngale parmesano. No pasa nada. El que tenga. Vamos a ponerle un poquitito de orégano. Que eso le da un aroma más delicioso todavía. Miren. No, pues. Lucido, ¿verdad, muchachos? El plato. Por favor. Le ponemos aquí una albaquita. Y ya tenemos lista la receta del día de hoy. Espaguetis con almeja y camarones. Espero que les haya buscado. Que la practiquen. Ya saben que la salsa es natural. Totalmente procesada en casa. Y, bueno, mis amores. Será hasta la próxima. Soy María Esther, la reina del sabor de Nicaragua. Si estás cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Pasará hasta la próxima.